Bueno, mañana tenemos desde la parte de cultura con Mirta Medina, tenemos la inauguración de una muestra de arte en el Museo Estanilado Baño a las 19 horas. El día jueves tenemos el baile popular con Sabroso. El día viernes vamos a estar presentando una sorpresa para nuestros vecinos, una gestión que ha dado sus frutos, una nueva gestión que ha dado sus frutos ante Presidencia de la Nación que ha hecho nuestro Intendente y que hoy está en Buenos Aires precisamente culminando los detalles para que el viernes lo podamos presentar y que ya lo va a hacer él. El día sábado tenemos el Short Track y la celebración religiosa también por el centro de la ciudad y el día domingo el octavo Rally de Mountain Bike que aproximadamente vamos a tener cerca de 800 competidores en nuestra localidad y además con la presencia de José Miolanz y la Mole Molly como artistas invitados, el camión del Ministerio de Turismo de la Nación en la parte de promoción presente tanto para el sábado y para el domingo. Así que bueno, va a haber muchas cosas también. ¿Cuál es el lugar de encuentro de la carrera de Mountain Bike? El día 30 el Short Track se hace todo en el centro de la ciudad, es como un show de los mejores ciclistas que vienen a competir y el día 31 la alargada es en la Avenida Galleto en la parte de Las Fuentes, en ese paseo también que esta gestión ha puesto en valor y la llegada es en el Balneario Santa Rita donde ahí se va a hacer la entrega de premios y todo el desarrollo final de la competencia. ¡Gracias!